Dale Eso es para Gordy Rock Las locas ambiciones de los besos de la tierra Perturban sus sentidos, caminando su existencia Si nada has de llevarme para que tanto le tengo Pero no lo dices que juntos vamos a vivir en el cielo No hay miedo a los que vivan por el trase de dinero A mí me vayas y sofre con los poquitos que tengo Dios hay que en el que nunca por el camino de tierra Y vengan al maldierno por unas pocas monedas Jesús fue traicionado por unas pocas monedas Alguien fue un amigo de ganancia de guerra Y vengan al maldierno por unas pocas monedas Y vengan al maldierno por unas pocas monedas Madre mía Y vengan al maldierno por unas pocas monedas Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero Te adoro Y grito Ponle toda tu atención Porque son tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Que con todo el calor Un beso Esos besos que te di Y que jamás encontrarás en el calor de tu querer A tu lado vivirán Y te hablarán poco cuando estás conmigo Y hasta creerán Que te dirán Te quiero Pero si una tal vez deseas Las labores de amor Se mueren Y es porque han adivinado Que este amor se ha transformado Por el fin Y el otro que de él A tu lado Y el otro que de él y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán que quiero, pero sin acargarse, la carvería de mi amor se muere. Y es porque han adivinado que este amor se ha transformado porque es que no es lo que eres. A ver en coro, otro, otro querer, otro querer. Otro querer, otro querer. Arriba hasta el bocón, puertorriqueño. Otro querer. 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 Otro querer.